¿Sabías que algunos de tus alimentos favoritos podrían estar saboteando tus articulaciones y causándote un dolor insoportable? Prepárate para descubrir los 6 alimentos que podrían estar arruinando tu vida y la solución secreta que los médicos no te están diciendo. Hoy tenemos un episodio que podría cambiar tu vida, especialmente si estás luchando contra la artritis o cualquier tipo de dolor en las articulaciones. Vamos a desenmascarar los alimentos que podrían estar haciéndote más daño del que piensas y, lo más importante, vamos a revelar un secreto que podría ser la clave para liberarte del dolor para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras revelaciones. La artritis es una afección médica frecuente caracterizada por inflamación articular, hinchazón, rigidez y disminución del rango de movimiento. Con más de 100 tipos diferentes de artritis, dos formas principales dominan, la osteoartritis y la artritis reumatoide. La osteoartritis, la forma más frecuente, ocurre cuando el cartílago se deteriora gradualmente con el tiempo debido al desgaste o lesiones. Por otro lado, la artritis reumatoide implica una respuesta autoinmune que desencadena inflamación articular y puede afectar otros órganos del cuerpo. Otros tipos de artritis incluyen la artritis psoriásica, una enfermedad autoinmune que afecta a personas con psoriasis, una afección cutánea caracterizada por parches rojos con escamas plateadas. La gota, otra condición dolorosa, surge de la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, particularmente en el dedo gordo del pie. La fibromialgia, un trastorno crónico, se distingue por dolor muscular generalizado, fatiga y sensibilidad cerca de las articulaciones. Si bien cada tipo de artritis presenta sus propios síntomas únicos y factores de riesgo asociados, todos comparten un hilo común, la inflamación juega un papel significativo en su desarrollo. Comencemos discutiendo el primer alimento que empeora el dolor en las articulaciones, seguido de una exploración de la verdadera causa raíz de la inflamación en la artritis. Los aceites vegetales, también conocidos como aceites de semillas refinados, están entre los principales culpables cuando se trata de agravar los síntomas y la inflamación de la artritis. Aceites comúnmente utilizados como el de maíz, girasol, cártamo y soja se pueden encontrar en hogares y restaurantes. Es difícil evitar los aceites vegetales ya que también están presentes en grandes cantidades en alimentos envasados o procesados como papas fritas, perritos calientes, pan blanco, pollo frito, patatas fritas y aperitivos salados. La razón principal por la que estos aceites son perjudiciales es su alto contenido de ácidos grasos omega-6 que son propensos a la oxidación cuando se exponen al calor y la luz. La oxidación se refiere al daño del aceite por reacciones químicas y su rancidez. Estos aceites rancios contribuyen significativamente a la inflamación en el revestimiento de tu intestino, articulaciones y vasos sanguíneos, exacerbando así el dolor crónico y la enfermedad. Aún peores son las grasas trans artificiales, a menudo etiquetadas como aceites parcialmente hidrogenados en el empaque de los alimentos. La manteca vegetal utilizada en productos horneados, palomitas de maíz para microondas, margarina, comidas rápidas fritas y cremas no lácteas para café son fuentes comunes de grasas trans. Para reducir la inflamación, es recomendable reemplazar los aceites vegetales con grasas saludables como el aceite de aguacate, aceite de macadamia, aceite de coco, mantequilla de animales alimentados con pasto y aceite de oliva virgen extra. Pasando al número 5, hablemos del impacto de los refrescos y el azúcar en la artritis. Los refrescos, particularmente debido a su alto contenido de azúcar refinado, se ha encontrado que empeoran la osteoartritis. Cuando se consume, el refresco lleva a picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre e insulina, lo que resulta en un aumento de la inflamación en todo el cuerpo. Además, los refrescos y otras bebidas endulzadas que contienen jarabe de maíz alto en fructosa aportan una cantidad significativa de calorías vacías. Estas calorías vacías contribuyen al aumento de peso, lo que agrava aún más los síntomas de la artritis. Para combatir la inflamación, es recomendable reemplazar las bebidas azucaradas con té sin azúcar o agua. Al hacer este simple cambio, puedes reducir la ingesta de azúcares refinados y proporcionar a tu cuerpo una alternativa más saludable. Ahora pasemos al número 4. ¿Alguna vez has experimentado un aumento en las molestias articulares después de disfrutar de una cantidad considerable de pizza, bagels, galletas, donas o pasta? Esto se debe a que los carbohidratos refinados que se encuentran en estos alimentos se descomponen rápidamente en azúcar, provocando un aumento en los niveles de insulina. En consecuencia, se produce inflamación en todo el cuerpo, similar a los efectos del consumo de refrescos. Para mitigar la inflamación no deseada, es recomendable reemplazar el pan blanco y la pasta con alternativas más saludables como el pan integral y las batatas. Sin embargo, puede ser beneficioso considerar omitir el gluten, ya que puede ser un desencadenante potencial para la inflamación en algunas personas. Ahora hablemos del número 3. Para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, el consumo de este puede provocar una respuesta inmune innata que puede desencadenar dolor en las articulaciones y otros síntomas relacionados. Un estudio publicado en el Oxford Journal of Rheumatology demostró que el 41% de los participantes con artritis reumatoide experimentaron mejoras en sus síntomas mientras seguían una dieta sin gluten. Si sospechas que tienes intolerancia, se recomienda eliminar todos los alimentos que contienen gluten de tu dieta durante un periodo de dos semanas. Durante este tiempo, observa cuidadosamente si tu dolor en las articulaciones empeora o mejora. Después del periodo de eliminación, reintroduce gradualmente el gluten y observa la respuesta de tu cuerpo. El gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Al prestar mucha atención a las reacciones de tu cuerpo, puedes obtener información sobre si el gluten juega un papel en el empeoramiento de tu dolor en las articulaciones. Ahora pasemos al número 2. Si tienes artritis, es recomendable evitar métodos de cocción a alta temperatura como el asado, la fritura y la parrilla. Estas técnicas de cocción producen productos finales de glicación avanzada, H, por sus siglas en inglés, que pueden intensificar la inflamación y empeorar el dolor en las articulaciones. Por lo tanto, se recomienda evitar alimentos como carnes a la parrilla y papas fritas para minimizar la ingesta de estos compuestos inflamatorios. Y ahora exploremos nuestro contendiente número 1. Las personas con osteoartritis, artritis reumatoide u otros problemas articulares como la gota pueden encontrar beneficioso eliminar verduras de la familia de las solanáceas como tomates, perenjenas, papas y pimientos de sus dietas. Las solanáceas contienen alcaloides que tienen el potencial de contribuir a la acumulación de depósitos de calcio en tendones, ligamentos, cartílagos y articulaciones. Esta acumulación puede llevar a inflamación y dolor. Y ahí lo tienen fanáticos del fitness. Ahora estás armado con el conocimiento que podría cambiar tu vida y liberarte del dolor en las articulaciones. Pero espera, hay más. Si te ha gustado este video, tenemos otro que te va a volar la mente. Debes comer estos 10 alimentos naturales si tienes más de 50 años. Haz clic aquí, ahora mismo para ir directamente a ese video y continuar con tu viaje hacia una vida más saludable y libre de dolor.